¿Están listos para atrapar a un nuevo StarTed? ¿Están listos? ¿Están listos? Espero que estén listos. Me iba a dar F5, pero ¿para qué? Izquierda, derecha, 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 izquierda, derecha. Ok, ya. No, no lo selecciona. ¿Por qué no lo selecciona? Ok, creo que tengo que dar esto. Ahora sí. Ahí está. Susne Snivy salvaje. En el capítulo anterior no me acordaba del nombre. ¡Hola, Snivy! Te atraparé con una más. No es cierto, estaría loco. ¿Con qué? Hay un árbol. ¿Qué manera? ¡Ah, te atrapé! Ok, ya me calmó. Déjate atrapar, chiquito. Déjate atrapar. Déjate atrapar. Vamos, vamos, vamos. Déjate atrapar. Déjate atrapar. ¡Ah! No se dejó. Diablos. Vamos a hacer una pokebola normal. ¡Orele! ¿Intentas debilitar, mi amigo? Estás loco. Otra pokebola. Otra pokebola. Así, hasta que me divierta. Bueno, ya me estoy divirtiendo. ¡Orele! Vamos. Turun, 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 turun. Otra vez. Turun, 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 turun. Si tuviera la música, se escucharía la música y se escucharía cada vez más lento cuando atrapó un Pokémon. ¡Ay, ay, ay! Este Snivy. Lo bueno es que ya tengo mucho dinero y puedo malgastarlo como yo quiera. Tan, taran, taran, tan, 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 taran. Y normalmente yo me lo malgasto en pokebolas. Mira, no quiere condenar a Snivy. Está como el Snivy de Ash. ¿Pero qué es? ¿Macho? Que el Snivy de Ash era hembra, ¿no? ¿O era macho? No me acuerdo. Esa temporada ni la peleé. Ahorita me estoy yendo con la XY. Por ahora va bien. Por ahora va bien. La anterior de blanco y negro. Esa me la salté. A lo mejor la ve en algún momento, pero es que la neta me aburre. A lo mejor y en japonés me divierto un poco, pero en español es todo el asco. ¡Tum, tum, turururururururú! De gran inteligencia y sangre fría. Se mueve ágilmente si recibe rayos del sol. ¿Tengo el muteado? ¡Diablos! No, no lo tengo. Este, de forma continuada, sin sintetizar la luz del sol que recoge con su cola. Esta se le queda abatida cuando le fallan las energías. Ok. En el capítulo anterior a lo mejor y vieron la pantalla toda chiquita, toda chiquita. Y lo admito, es mi culpa. Pero no se angustien que ya arregle eso. Ya no van a ver la imagen muy chiquita. Pero a lo mejor ya no la ven como antes. Espero que sí la puedan ver como antes. Aquí me faltó un entrenador. Aquí está. A ver, no se me olvidó nada por acá. No. Faltó este entrenador. ¡Pescador timón! Como veo que no pican los peces, vamos a echar un combate a cámara. Pero mis nakamas se lo van a perder. Ahí estamos. Ahora sí, tengo que hablar con él. Los pescadores tenemos mucha paciencia. Es algo imprescindible. La verdad, sí, un pescador debe tener a la de fuerzas muchísima paciencia. Porque yo ya he pescado y créanme que te dan ganas de sacarte los cabellos. Ok, vamos a enfrentarnos contra este. Pescador Otto, ¿cuántas cañas de pescar tienes? Tengo exactamente tres. Ok. Ajá, luego por acá. Ajá. A ver, quiero ver, no me perdí nada. Que luego me puedo saltar algo. No, no me salté nada. ¡Tentacle! Cámara, cámara, cámara. A ver... ¿Qué onda? Konichiwa, o genkideshka. Menudo calor. ¿Qué hace? Dan ganas de tirarse al agua. Pues órale, tirarte al agua. Y ahí combatamos. Ok. No manches, me tardé un buen con este. Ok. Esto lleva a la... Cueva Lava, ¿no? Me imagino. A la zona volcánica, sí, lo sabía. Para esto necesito... ¿Cómo se llama? La ola lava, algo así. Ola lava, ola. Y ya la... Ah, un Scraggy, pero con un objeto. Así que no te voy a capturar, pero sí te voy a quitar tu objeto. Eres un ladrón. Y te robé. Ja. Pero no se preocupen, ya tengo esa... MT, a ver. Objeto. Miren, les muestro. MTs, aquí está. Por aquí tiene que estar... Onda Voltio... Ola lava, ya verán, aquí está. Crea una... Una ola enorme de lava y se lanza al enemigo. Pero... Ahorita vamos a dejarla por ahí. Creo que está el Pokémon Legendario Sacro. No me acuerdo de ese nombre, la neta. A ver, ojo. ¿Cómo que hago? Estoy atorado. No puede ser. Vámonos. A ver, vamos a usar la caña super. A esperar, vamos a... No pican. Ajá. Misty me dio su caña más fea. Es super caña, pero está fea. No manches. Ahorita no me están molestando. ¿Decesa usar cascada? Sí. ¡Wee! Yo pensé que iba a ser más genial. ¿Qué es eso? Ah, una megapiedra. No es cierto, no sé si sea una megapiedra. Vamos a investigar, a ver, ¿qué hay por aquí? A investigar. A investigar. A investigar. Ok. No hay nada aquí, no hay nada aquí, no hay nada aquí. Si hay algún entrenador. Una lo mola. No la moles. Vamos a atraparla. Estoy en peligro, ¿verdad? A ver, espérate. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-pa. Super poción. Espérate, ¿qué haces? Uy, viene. Ahí está, la esquiva, se la esquiva. Espero no matarla. Mejor la lanzo Antes de que la mate Híjoles, tendrá pre-evolución esta Intimidación ¿Por qué va a la B? ¿Por qué va a la B? Y espero que no me salga Un legendario, ¿me saldrá en el agua? No sé Ay, hijo, casi le pega Ese ataque Ya se va a usar cola de hierro Cola de hierro O cola ferrea, como sea Te esquive Cola ferrea otra vez ¿Qué? ¿Me acabas de lanzar algo? ¿Me acabas de lanzar algo? Pues Ay, ahora sí, ahora sí me enojé Cola ferrea Órale, órale, órale Ah, me confundió, no importa Cola ferrea Ah, estoy loco Diablos Fallé 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 Ah, diablos No me obligues a usar ataques eléctricos Ahí está, te atrapé Luxray, súbete en ella Quédate ahí, quédate ahí Vamos Vamos Vientos Subo Pérense, antes que nada A fuerza No tiene pre-evolución Eso es bueno Se parece mucho al Al del corazoncito La membrana viscosa que recubre el cuerpo de Alomola Tiene facultades curativas Vive flotando a la deriva en mar abierto Siempre que Siempre que encuentra un Pokémon herido Lo abraza y lo lleva a la costa No es cierto A mí me atacó No me abrazo Me hubiera gustado que me abrazara Pero no me abrazo Ok Por aquí no hay nada Ni un torbellino Aquí hay un cuate Me estorba Ok Ok Ahorita vamos a pasar por aquí Primero por aquí Freelish No Uy Ajá Lo pasé de largo Uy Neta Beltran Quieres su Beltran Como Beltran De Ey Jessy Quieres subir por ahí Lo único que necesitas Es tener un Pokémon Que sepa usar cascada Y ocho medallas de gimnasio Ya las tengo amigo Y ya la tengo Listo Fue sencillo Ok Listo Beltran Esa cascada No es nada Yo he visto cascadas De más de ochenta metros Orales Te felicito amigo Te felicito ¿Cómo llego a esa? A ver Algo que me Miren Se puede llegar por ahí ¿Pero cómo llego ahí? A ver No me estén molestando Tentacool Si me tengo que parar derecho Porque estoy mejor abado Ustedes no me verán Pero estoy mejor abado Tengo que pasar por ahí Por ese puente Entonces vámonos para acá Mainting Ok Aparecerán Legendarios Aquí ¿Por qué hablo aquí? Ok Eso no me salió como chingo Nadador Kevin No te ibas a ir Sin pelear Conmigo ¿Verdad? Pues la neta Si me gustaría Listo No me ha gustado nada Chillón Chillón Un cárbana Ningún torbellino Ningún este Oh Buceo Pero esperen A ver Nos brincamos Esta mesa Ok Creo que necesitamos Pasar por ella Otra A ver Contra ella Nadadora Catalina Gracias a mis Pokémon Puedo Este también es hombre Me lleva extra bestia Puedo explorar Las zonas profundas de agua Zuro Ha subido Nivel 53 No ha aprendido Ningún ataque Si tus Pokémon No saben usar buceo No creo que llegues Muy lejos ¿Por qué? Aquí no hay nada No me digas eso Perfecto Bueno Vamos a estar Explorando A lo mejor Es por ahí Donde es buceo Pero hay que explorar Esmeralda Así que tienes Ya 8 medallas De la liga de Star Ay caramba Ay caramba Es Bart Pero Pero si un Pokémon Femenino Esta chava Si que me costó trabajo Ahí está No ha estado nada mal Lo sé A ver Mucha Mucha Nadadora Nieves Alex ¿Cómo? Ah ya es sábado Me lleva Ya ni aproveché Para ver si estaba Bedula Ya ¿Cómo vas? Acabo de recordar Que teníamos pendiente Un combate a Pokémon Te espero en la ruta 11 Camino de la central eléctrica Ja 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 Nos vemos Ok Pero luego vamos por ella Por ahora A ver F5 A ver Aquí no hay nada No estoy perdiendo nada Oh No tengo un Wildmer En mi equipo ¿Tengo Pokéolas de buceo? No ya Tengo dos Vamos a debilitarlo Por favor No hagas ningún crítico Leifian Te hicieron mujer Pero ya Ya lo estoy superando Ya lo estoy tomando Ahora si que como macho Pero ahora si de corazón Miren Si Esto es algo que descubrí Cuando Pelé contra Fer Si es Y eso es muy obvio Y Nadie me lo ha dicho Así que Es Este Victoria mía ¿Deseas tocar la flauta Pokémon? Y si está dormido El Pokémon Perdón Era una alarma Y acabo de ver Que tengo un mensaje Ay no tengo tiempo Para esto A ver Perdón si escucharon Todo eso Olvidé el mute Ah no lo mute Ya ni modo Bueno si utilizan Este La flauta Pokémon Y un Pokémon Está dormido Lo despiertan Así es como derroté a Fer Usando la flauta Pokémon Pokébola B Vamos Vamos Quédate en la Pokébola Vamos Vamos Ahí está Wildmer tiene los espiráculos Encima de la cabeza A este juguetón Pokémon Le encanta asustar a la gente Expulsando el agua Que acumula A través de estos Orificios Ok A ver aquí F5 No me quiero perder De nada No hay nada Ah un científico Creo que se quedó Ahí atrapado A ver Vamos a hablar Con el científico Pascual Mis Pokémon Están en plena forma Espérate La demostraré Ahí va No me quieren dejar En paz Listo No fue nada fácil Pero bueno Ha quedado demostrado Que A ver Por aquí Por allá Más científicos Saben que Me voy a regresar Para usar buceo Ya atrapé un golmer Y los objetos Siempre se me olvidan Objeto Ahí está Perfecto Yupi Por el buceo Vamos todos A bucear Nakamas Respóndanme esto Por favor Me da harta curiosidad Soy muy curioso Este Ustedes han buceado Y si han buceado Como Como fue esa experiencia Fue buena Fue mala Los dejó traumados De por vida Yo nunca he buceado Por eso les pregunto Es el 7 Un legendario Oh no No es cierto Taran 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 Por el agua Nadar Vamos lento Oh una cueva Vamos lento Lento Una pokebola Borja Una pokebola Si sabía que había una pokebola Diente marino Y luego Me transformo Sharpedo Dillo evolucionara Esta no es pokemon Ok No entiendo Perdón Que miedo La camas hacia donde nos dirigimos Yo ni idea tengo Y hay que pasar Por la cueva O no Necesito pasar Por esa cueva Ya A ver A ver Hasta que llegamos A donde llegamos No Espérate Vamos a hacerla Supercaña A ver Que pasa A ver A ver Si Como dijo Parece que Que Por que no leiste A ver Que no alcance A leer A lo mejor Parece que aquí No voy a encontrar Muchos pokemon Ok Ojo Ojo Un desierto Esto parece Zelda Me lleva El En serio El equipo Aqua Otra vez Se va a ver Involucrado En esto Bueno Vamos a enfrentarnos Al equipo Aqua Otra vez Y a derrotarlos Otra vez Bueno No me atacó Así que No creo que Tenga malas intenciones Ahorita Squirrel Oh Perfecto Entonces Ya llevamos Dos capítulos Atrapando Dos Star Eso es todo Eso es todo Hemos atrapado A un Squirrel ¿Sabes que Squirrel? Me hubiera gustado Que hubieras aparecido Antes Hubiera estado En mi equipo A lo mejor No lo tengo idea F5 Hasta para Squirrel 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 Bueno Aquí hacen Torre Han visto Pokémon Origins Me encantó Que en vez De que Dijeran Char Char O Squirrel Squirrel Dijeran Bueno Pusieran Las voces Ahora si Que originales Del juego ¿Qué iba a hacer? Ah si Escombe Hubiera estado Chido No No Que más A mi Me encantó Eso Ese detalle Me encantó Que no Fuera El Char 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 Osea Que así Pusieran Las voces Originales De Pokémon Porque Si se han preguntado Es ¿Por qué? De dónde sacaron Sus nombres Y muchos Dicen Que el nombre De Pokémon Lo deducen De lo que Él dice Así que Como Como algún Perro Como Puchillena Va a decir Se va a llamar Este Crack Porque hace Crack El caparazón No le sirve De protección Únicamente Es forma Redondeada Y las Hendiduras Que tiene Le ayudan A reducir Su resistencia Al agua Y le permiten Nadar A gran velocidad Plastoicida Tienes Forma Mega A ver Aquí no hay nada Vamos a hablar A ver Que nos dicen Este cuate F5 Antes de que nos salga Un legendario No puede estar aquí Te aconsejo Que te vayas Por donde has venido Ok Gracias a Dios Saben que En Akamas El transcurso Es muy largo Así que Lo voy a brincar Ok Gracias a la magia De la edición Estamos aquí Horacio Estoy en esta zona Cogiendo unas muestras Pero puedo parar Un momento No manches Ok Listo A ver Que me dices Voy a seguir Con lo que estaba haciendo Perfecto Sigue trabajando A ver Algo que creo que no he encontrado Es un fósil Si no Acá me has encontrado Un fósil Creo que no he encontrado Ningún fósil Y si lo he encontrado Díganmelo Porque ven que dejé Todo en la caja En los ítems Ok Esto siento que es una Pérdida de tiempo Pero bueno Un carbana Ya lo tenemos Oh ¿Qué es eso? Un wild Tenemos Supra evolución Ay A ver En el mapa ¿Dónde estamos En el mapa? Nos dirigimos Parece que nos dirigimos A la isla Sol O sea No te interesa Que loco No me pelaba El canijo Deja que Analice Tus Pokémon En un combate Perfecto Los resultados Son Inconcluyentes Eso No más Pierda tiempo Con estos Cuates A ver Miren Rodea el lugar No manches Más entrenadores Hola hermana Y tú me tienes que decir ¿Qué tal hermano? A ver Un Lidl aquí Un Lidl allá Un Lidl te saludará Que feo inglés tengo Antes me he perdido En la zona Subacuática Pues que mensa Miren ese bikini Está bueno el bikini La chava no Pero el bikini Está bien rico Así Esa chava Se parece A Misty ¿No lo creen? No, no es cierto Misty no se parece así Lo reconozco Lo mío No es el buceo Pues lo mío Sí, mira Ah Desaparecí ¿Dónde hay? A ver ¿Hay alguna Pocabala escondida Por ahí? Pokebolita ¡Clamper! Eres mío Clamper Me voy a voltear La gorra Como Ash Para otra parte Pero lástima No me pueden ver Así que no me verán Con la gorra volteada No es cierto Ni siquiera traigo gorra Aquí les miento No traigo ni gorra Odio la gorra Ok Pokebola B Ya me hartaste Turun 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 Ahí está Lo atrapé Ah, canción 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 Órale Déjate atrapar Déjate atrapar Órale Ahí vas Pokebola B Ahí está Perfecto La sólida concha Que rodea el Clamper No solo le sirve Para protegerse Sino también Para poner un cepo Y atrapar a su presa Cuando la concha Alcanza su mayor tamaño Presenta muescas Y rasguños Por todas partes Ok Marina Sí, sí, sí No hay pokebolas Por acá Córsula Bueno, no es necesario Que le quite el objeto Que lo voy a atrapar Jajaja Vas a ver Córsula Vas a ver Córsula Primero te voy a bajar La defensa Córsula Córsulita Córsolota Corcholata Yo antes A Córsula Le decía Córcholata Estaba muy Niñato Y le decía Córcholata Y al igual Que James Yo igual Pensaba Coleccionar Córcholatas Después me di cuenta Que era una estupidez Y las tiré todas Pero Seguí los pasos De James Por un tiempo Órale Qué maré Menso Era la B Jeje Bueno, la V Se va a salir Se va a salir Sí, la salí Ahora No le des Crítico No me quiero arriesgar Porque típico Ya le falta poquito ¿Y qué? Crítico ¿Y qué? Lo mataste ¿Y qué? Te chingaste Órale Órale Ahí está perfecto Las ramas de Córsula Brillan con belleza Hasta que Hasta en siete colores Cuando les da El sol Si se le rompe Alguna El Pokémon La regenera En tan solo Una noche O sea Atrapen a un Córsula Y vendan sus 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 Conchas Sí Vendan Bueno Una de sus ramas Ok ¿Ya? No hay pasaje secreto A ver Experiense Algo seguramente Me falta aquí Bien Porque hay otros lados Por allá A lo mejor Hay cueva Algo que me haya Brincado No me fijé Bien No 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 Ok A unos Ah Neta Me estoy equivocando Presiono La C Todo el tiempo Sí Sabía Una cosa Que no me iba a gustar Ahí está la otra Anselmo Probemos la fuerza De tus Pokémon Cámara Órale Un tiro Qué fácil Es derrotarlo Con Alkey A ver Qué me dices Gracias a la natación Mis músculos Se han fortalecido La neta Sí Cuando usas natación Híjoles Se te fortalece Hasta lo que no quieres Yo cuando entré A natación Adelgacé Un buen Dejé la natación Engordé Después me fui a jugar Básquetbol Adelgacé Y ahora no estoy Haciendo nada Estoy haciendo gameplays En YouTube Y volví a engordar Así es A ver A ver Qué Ningún torbellino Algo así Nada No Pues qué fraude Luego hay zonas Que son especialmente Para Para Legendarios O algún Pokémon Raro A ver Puro buceo Aquí Una Pokébola Algo para irme Feliz A ver Yo digo que aquí Y sí Exactamente era ahí Así que vamos Por el otro lado Y aquí Que hay Nada Nada De nada ¿Cómo puedo evitar Usar la caña? Yo usé la caña vieja Wow Magica A ver Vamos a este cuate Y vamos a investigar Tantito aquí Cuánto nos falta Ajá Ah Pokebola ¿Ves cómo llegar ahí? ¡No! Me Quiero dar un tiro Brincamos Brincamos Esta chava Aquí Y la Pokébola es mía Perla grande Y bueno Acá más Hasta aquí el gameplay De hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Les encargo Un like Que lo compartan Y si eres nuevo Suscríbete O si fuiste compartido Igual Suscríbete Y si no te has suscrito Pues No te suscribas Ja En Ah perfecto Ya llegamos a la liga Moshimosh Pero seguiremos explorando En el siguiente capítulo Por aquí En el siguiente capítulo Por aquí Si quieres Echar un combate De la rotación Bueno Hacia allá Está La liga Pokémon Y Bueno Seguimos con la despedida En la descripción Dejo La página web Del juego Para que se lo Descarguen Y disfruten De este maravilloso Juego Y les También Dejo mi Facebook Mi Twitter Y mi página web Y la lista de reproducción Del jueguito Para que vean Los demás capítulos Que ya está el 51 No manches Ya son muchos Y antes de irme Quiero darle las gracias A todos aquellos Que han compartido Mis videos Que se han Suscrito Y Pues han comentado Han dado like Muchísimas gracias No que más De verdad Se los agradezco De todo corazón Y pues Espero Pagárselos Algún día Aparte Este Créanme Que si me gustaría Pagárselos De otra forma Pero la única forma En la que se los Puedo agradecer Por el momento Es este Pasan de lo más genial Así que Bueno Ahorita Ya hay muchos Juegos nuevos Con las nuevas Generaciones Pero a veces Es bueno Irse un poquito Para atrás Y disfrutar El pasado ¿No lo creen? Yo a veces Lo hago Tarantaran Bueno Bueno Me despido Sai Sai Espérame Voy a guardar Sayonara No lo creen